Muy buenas tardes. Comenzamos Sevilla TV con unos invitados muy especiales. Este año cumple en su 50 aniversario, estamos hablando de los del Guadalquivir, que en unos minutitos estarán aquí con nosotros. Y además, Manolo, tendremos a uno de los protagonistas también de nuestra tarde, el escritor Fernando J. Muñez, que nos viene a presentar su nueva novela. También daremos un repaso por la actualidad del día, que pasa por Picorreja. Y terminaremos en el día de hoy con la entrevista a uno de los bachateros, no, a uno no, al mejor bachatero de Europa, que es Dani J., que es sevillano, y va a estar aquí con nosotros y vamos a descubrir algo importante sobre este género que está cautivando cada vez a más sevillanos. Así que vamos a comenzar, ¿no, Anabel? Comencemos. Venga. Muy buenas tardes. Comenzamos hoy el programa de Sevilla TV con unos invitados muy especiales. Un grupo que cumple este año con sus 50 aniversarios y que es un grupo por excelencia, cofrade y feriante. Y con estas pistas que les estoy dando, seguro que conocen a los invitados que tenemos aquí con nosotros, los del Guadalquivir. Muy buenas tardes. Hola, Anabel. Buenas tardes. ¿Qué pasáis? Bueno, ¿cómo estáis? Con ganas ya de feria, de Semana Santa, ¿no? De todo, con ganas de todo. De Semana Santa, tela. Tela vegana. Y de feria y de vivir las tradiciones que es lo que nos trae aquí, cantándolas y viviéndolas, las tradiciones de la tierra. Pues, ¿qué os parece si nos cantáis algo de aquí, no? Tradicional, ¿no? Nos vamos con las ferias, ¿no? Ya vamos, no, vamos con las ferias. Vamos con las ferias. Ya tengo puesto el sombrero y en la zona va a un clave. Ya tengo puesto el sombrero y en la zona va a un clave. Y en la zona va a un clave. Niña, con tu manto nuevo, ay, qué bonita te ves. Niña, con tu manto nuevo, ay, qué bonita te ves. Vamos. Guitarra. Alguero y en la gloria de madrugada. Capitana, la feria, que bien lo voy a pasar. ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Qué ganas de feria me han entrado a mí con esto! ¡Qué ganas! ¡A que sí! ¡Se te van los pies! ¡Hombre, se te van los pies solo a las sevillanas, a las tradiciones de nuestra tierra! ¡Qué bien! Bueno, y hoy estáis aquí porque ellos vienen a presentarnos un nuevo tema muy especial que habéis sacado, que se titula Así es mi tierra, ¿no? Así es mi tierra. Correcto. Bueno, ¿y de qué va este tema? ¿Qué nos podéis contar? Es un, digamos que cada sevillana es un palo de cada fiesta importante de Andalucía, ¿no? El primero va en los carnavales, después va la Semana Santa, la feria y el rocío. Y entonces va tocando todos los palos y toda la idiosincrasia, digamos, de esas fiestas nuestras, ¿no? Y además, qué curioso que le cantáis a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, ¿verdad? Que es lo bonito también de nuestra tierra. Claro, que va, que va, eso va de padres, como decimos en la canción que hicimos de tradiciones, eso va de padres a hijos y va pasando de unos a otros esa tradición, esa forma de vivirlo, esa forma de sentirlo y son las tradiciones que son, que están arraigadas en la tierra andaluza. ¿Siempre os ha gustado a vosotros el tema cofrade y el tema de la feria? Porque algo tiene que haber ahí, ¿no? Para que le cantéis tanto... Bueno, ya no es que nos guste cofrade y feria, es que lo llamamos vena. Claro, es que somos cofrades, unos son ferias y me sale incienso. El ADN nuestro es igual que, pienso que cualquier sevillano, aunque no cante, ¿no? Sino él lleva el ojene, ese pellizco de feria y ese sentimiento cofrade. El sentimiento cofrade es muy grande, muy importante, además, cuando ya estás tan cercana a la Semana Santa, pues mucho más, ¿no? Todavía. Además, supongo que tendréis también muchos conciertos a la vista, ¿no? Porque estamos de estreno. Hay algunas cosillas, hay una cosa ahí el día 14, creo que, en la sala, en la portada. La portada. Hay otra cosita ahí, en la noche del pescadito, en la caseta de nuestros amigos de la peña sevillista Macarena. Y bueno, y se van cerrando y después la feria la vamos a vivir nosotros, salvo algo, una última hora de excepción, la feria ya, como feriante, la vamos a vivir. Y ya después, esperando que se confirmen todas las fechas que están programadas o medio programadas para ir cumpliendo y celebrando durante todo el año, que es el cometido de este disco, de este single, de ir celebrando nuestro aniversario, nuestros 50 aniversarios en todo el año. Eso os iba a preguntar, 50 años que cumplís este año, no ha sido nada fácil, porque 50 años dan para mucho, ¿eh? Y se dice pronto. No sabes tú bien. No sabes tú bien. Para momentos buenos y momentos menos buenos, como la vida misma. Es toda una vida, toda una vida, arriba de un escenario y en unos vestuarios, en fin. Nosotros hemos llegado, nosotros hemos llegado ahí a una gala de un pueblo y nos hemos vestido, nos hemos cambiado en la cárcel, con eso te lo digo todo. ¿En la cárcel? En una cárcel. Cuando no había sitio. No había sitio. No tenía sitio. En una cárcel. Y nosotros cuando vimos, no, este es el vestuario vuestro, este es el vestuario vuestro. Pues esto es la cárcel, no. Bueno, eso se llama, que esto adentro de las anécdotas, que se puede hacer un libro al respecto, como en cierta ocasión, que me estoy ahora mismo acordando, de que nos hicieron una entrevista en un palomar. O sea, nosotros hablando y oyendo las palomas, nosotros allí un poquito cortaete. O sea, me refiero, que hemos vivido y también hemos estado en grandes escenarios, en grandes hoteles. O sea, me refiero a... Y me ocultó, que nos estaba entrevistando y decía, Pepe, ponlo de la Cruz Campo. Así mismo, ¿sabes? Conforme nos entrevistamos, le decía, la publicidad, pon la Cruz Campo. Vamos, que tenéis historias para escribir un libro. Para todo, para todo. Sí, y cosas simpáticas, cosas graciosas, cosas menos simpáticas, como a un accidente entre medio de tanto viajar, ¿no? Bueno, pero la media de todo eso es muy buena, muy positiva, muy ilusionante. Después hemos estado en grandes escenarios, ¿no? En Barcelona, en el parque este de Barcelona. En Parque Atracciones, hemos estado en Madrid, hemos estado en Nîmes, en Francia. En Nîmes, en Francia, hemos estado en muchos lados. Hemos estado en Bélgica, o sea, me refiero. Este último en Barbella, en el partido congreso de... También, también. O sea, hay de todo, en los recuerdos hay de todo. ¿Alguna actuación que os haya marcado en especial, de todas las que habéis tenido a lo largo de toda la carrera? Porque ahora sí nos ponemos a acordarnos... Bueno, lo de Bélgica estuvo precioso. Lo de... Es decir, yo creo que es el recuerdo, el recuerdo, no ya la mejor actuación, sino lo que significó sentimentalmente cantarle a todos los inmigrantes españoles allí en Bélgica y que todo el mundo de pie. Porque tú eras en ese momento, en ese momento, que aún no éramos los de Guadalquivir famosos, aún no lo éramos. Pero para ellos sí, para ellos éramos España. Claro. Y tú veías gente que no conocías de nada, ni lo vas a volver a ver, y te abrazaban llorando y te preguntaban ¿Cómo está mi Córdoba? ¿Cómo está mi Girarda? Entonces ese es el recuerdo más emotivo a nivel de emoción. Al final tiene que ser bonito también transmitir las costumbres a otros países, ¿no? Y las tradiciones. Y bueno, a la gente también que está afuera, como estáis comentando, pero que provienen de aquí. Claro, sobre todo la finalidad era esa, porque el contrato era de la Casa de España en Bélgica. O sea, que era para cantarle prácticamente a los inmigrantes, ¿no? A los españoles. Eso fue en noviembre del año 82. Tienes que hacer eso. Y allí estrenamos lo que ya se estaba preparando para grabar la sevillana, que era la sevillana del Búcaro, que pegaron en el 83. Y dijimos, esa sevillana tiene pinta de que puede pegar. Parece, parece que va a sonar. Y allí la presentamos. ¿Y cómo fueron vuestros comienzos? Porque creo que hubo años que tuvisteis un parón, ¿no? Un tiempo de parón. ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, los cambios de la gente y eso. El parón, el parón primero, por llamarlo parón, fue en los comienzos, cuando yo empecé, que soy el que fundó el grupo, con unos compañeros que tenemos entonces otro nombre y que yo al quedarme solo por razón de trabajo, novia, estudios y edad, encontré a los compañeros que tuve en su momento, tuvimos X al de puntos. Y después de esa década, más o menos, de actuaciones y de fama y de discos vendidos en los años 80 y 90, que era la panacea de oro de la sevillana, los parón que tú te puedes referir están en que cambios de componente, que ese año no grabas, entra otro hasta que ensayas y lo preparas, no llega a la fecha de grabar y la pierdes y ya grabas el otro año. Porque en realidad el grupo no ha dejado nunca de grabar el disco. De funcionar. De funcionar. Sí, de grabar el disco. Bueno, pues ¿qué os parece si para conmemorar este 50 aniversario que habéis grabado, este nuevo trabajo, Así es mi tierra, vemos el videoclip con las cuatro sevillanas y ahora lo comentamos. ¿Qué os parece? Lo comentamos, claro, claro. Claro que sí. Venga, pues vamos a verlo. Tradiciones de mi tierra, carnavales de alegría. Carnavales de alegría, tradiciones de mi tierra, carnavales de alegría, chirigota y comparsa, alegrando Andalucía. Alegrando Andalucía, con su coro y cuarteto, antifa y algarabía, tradiciones de mi tierra, carnavales de alegría. Los carnavales son el color, semana santa, oración, feria, los del Guadalquivir. Y el rocío que es la vida, ¿en qué estás pegándote aquí? Tradiciones de mi tierra, semana santa de amor. Semana santa de amor, tradiciones de mi tierra, semana santa de amor. Un avión bajo pario y un cristo en crucifixión. Y un cristo en crucifixión, capatazes con talero, nazareno con fervo. Tradiciones de mi tierra, semana santa de amor. Los carnavales son el color, semana santa, oración, feria, los del Guadalquivir. Y el rocío que es la vida, ¿en qué estás pegándote aquí? Tradiciones de mi tierra, la feria con su guitarra. La feria con su guitarra. Tradiciones de mi tierra, la feria con su guitarra. Parolillo y un clavel en la solapa. Y un clavel en la solapa, las mujeres de flamenca, bailando por semillana. Tradiciones de mi tierra, la feria con su guitarra. Los carnavales son el color, semana santa, oración, feria, los del Guadalquivir. Y el rocío que es la vida, ¿en qué estás pegándote aquí? Tradiciones de mi tierra, el rocío de verdad. El rocío de verdad, tradiciones de mi tierra, el rocío de verdad. Para hallarse a caminar, y cantar en la candela, y llorar en el alta. Tradiciones de mi tierra, el rocío de verdad. Los carnavales son el color, semana santa, oración. La feria, los del Guadalquivir, y el rocío que es la vida, ¿en qué estás pegándote aquí? Bueno, vaya videoclip que hemos visto y que hemos vivido. ¡Qué bonito! Contadme un poco esa experiencia de grabar este pedazo de videoclip. ¡Qué bonito! Nos dimos una paliza, eso se grabó por razones de fecha, se grabó todo en un día. El montaje después, después, obviamente. Pero del rocío, todo eso, de ropa, cambiándote de ropa en cada sitio para hacer carnavales, semana santa, y tal. Y ropa para acá, ropa para allá, no había sitio para poner la ropa. Y el cámara con el dron, el dron resulta que había un inhibidor de drones en el rocío, y le costó un trabajo tremendo. La policía lo paró, claro, están vigilando, y menos mal que no le pidió la toma. Pero ha sido emocionante, la verdad. Ha sido bonito y emocionante. El resultado, precioso. La verdad es que ha quedado espectacular. La verdad es que nosotros, gracias a Dios, hemos cambiado de compañía, y la compañía que tenemos ahora, la compañía que es de Granada, Ocean Music Group, se llama. En una compañía formal, formal y profesional en todo. Ahí lo demuestra el videoclip. El videoclip ha sido una maravilla. Es una maravilla. Y creo que incluso hay alguna hija de alguno por ahí en ese videoclip, ¿no? Sí, sí. Mi hija María, que las quiero con locura. Que es profesional. Lo bien que baila. Es profesional. Ella lleva ya 14 años trabajando en el Palacio Andaluz. De primera baila obra. Y mira, vino, se tejió esto, lógicamente. Con el consentimiento de los compañeros. Y pues mira, pues, qué mejor que hagan. Que ella, claro. Claro, claro. Y su pareja, el chaval, que también baila muy bien. Y el chaval también. Tocayo mío, salvador, tocayo mío. ¿Con qué os quedáis de todos estos 50 años de vuestra trayectoria profesional? Con muchas cosas. Bueno, con las experiencias, sí. Muchísimas cosas. Con las experiencias, con las de momentos, aunque haya momentos buenos y menos buenos, pero lo bonito es el haber vivido todo eso, seguir aquí ahora, con las mismas ilusiones, y mirar para atrás y decir, me siento satisfecho del camino que he recorrido, sobre todo los peores momentos. De irnos haciendo un nombre camino a camino, pasito a pasito, año tras año, con un disco, con otro disco, con una actuación, con otra actuación. Eso lo hemos vivido, la verdad, y eso va a sentirse satisfecho. Y que es difícil mantenerse 50 años en ese éxito. Y si lo difícil no es estar, es mantenerse. Exactamente. Es mantenerse, no llegar, es mantenerse. Bueno, ¿qué tienen de especial las sevillanas? Porque creo que es un género que a vosotros particularmente os gusta mucho, ¿no? Bastante. Es lo nuestro, es lo nuestro, ya. Es lo nuestro. Pues, ¿qué os parece si nos cantáis un poquito una sevillanita así? O algo cofrade, o algo... Pues mira, como ahora se avecina ya a tiempo cofrade, podemos hacer una sevillana, ¿verdad? Ya para despedirnos, para todos los telespectadores de PTV Sevilla. Hacer una sevillana cofrade, que a Manolín le gusta mucho. Venga, vale. Título, capillita. Venga, por capillita. ¡Venga, por capillita! ¡Venga, por capillita! ¡Venga, por capillita! ¡Venga, por capillita! Y porque voy de Nazareno, haciendo mi penitencia. Haciendo mi penitencia. Porque voy de Nazareno, haciendo mi penitencia. Rezando a Cristo en silencio, cumpliéndole mi promesa. Cumpliéndole mi promesa, tú me dices, capillita, con un gesto de desprecio, con tu amigo, te burla de mi fervor y mi respeto. Capillita, tú me llamas capillita, pero nunca podrás evitar que vea una bambalina, me salse y me ponga a llorar. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Gracias por sacar un ratito en esta promoción tan intensa. Porque las promociones de los libros son intensas, ¿no? Sí, son muy intensas. ¿Para qué te voy a engañar? O sea, viajas, entrevista, 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 comes, entrevista, entrevista, entrevista. O sea, esto es así. Forma parte del trabajo. Totalmente. Bueno, nueva obra. Nueva obra. Tercera ya con Planeta y nada, muy contento. Muy contento, la verdad. Oye, te has hecho un tour inmobiliario para buscar pazos, para ubicarte, ¿no? Tengo entendido que lo tenías todo muy claro, pero la ubicación donde, la casa familiar, donde... Bueno, la casa yo la tenía más o menos clara porque sabía que quería un pazo. El problema era encontrar el pazo, un poco, ¿no? Porque los pazos en Calicia tienen, digamos, un origen muy medieval, ¿no? Que tienen ahí las murallas con sus adarves y todo lo demás. Y entonces yo quería un tipo de pazo, encontrar algún tipo de pazo que me llevara directamente a, digamos, al siglo XIX, 1845, que es donde está la novela, ¿no? Que, por supuesto, había pazos en esa época, pero, como ya te digo, venían de origen medieval. Y entonces encontré uno, que es el pazo de Lourizán, que tiene ese tipo de arquitectura de finales del siglo XIX, que yo describo muy bien en el libro y me inspiré un poco en esto. De hecho, la presentación del libro la iniciamos allí, en el propio pazo. Bueno, háblame un poquito de la obra, ¿qué vamos a encontrar? Uf, vais a encontrar, bueno, principalmente lo primero que vais a encontrar es la lucha entre dos grandes familias. Dos familias que, básicamente, representan cosas muy diferentes. Por un lado, tenemos a los Castronabea, con a su cabeza don Dositeu Castronabea, que es un potentado gallego, una familia muy tradicional, atada a la tierra, con, digamos, muchas vides, ganado y, sobre todo, esa herencia familiar tradicional, como palabras para ellos tienen mucha importancia, como el honor, la fidelidad al apellido, todo esto, ¿no? Digamos, el sentido de tradición. Y, por otro lado, tenemos una familia, dirigida por don Isidro Ordaz, en Ponferrada, que son mineros, pero representan, casi te diría, esa nueva casta de empresarios que ya no están viendo la tradición ni la tierra como algo a preservar, como los Castronabea, sino como algo a explotar, ¿no? Inversión y, entonces, beneficio, ¿no? Entonces, este choque va a ser casi inevitable, porque don Isidro abre una mina de carbón en tierras de los Castronabea, lo que significa las vacas, las vides, todo lleno de carbón, todo lo que eso va a significar y todo el conflicto que va a ir desarrollándose en la trama. Y, digamos, que este conflicto tan brutal y feroz que va a haber entre las dos familias va a estar vertebrado por una serie de historias muy desgarradoras, también muy pasionales de amor y, en concreto, la más importante o, digamos, el hilo conductor de toda la novela es la historia entre Iria de Castronabea y su medio sobrino, porque ella es medio tía de él, André de Castronabea. Y esta historia de amor es, digamos, son dos personas que se han criado juntas, que han vivido juntas, pero que en un momento determinado su mirada cambia, su mirada pasa a ser otra, ¿no? Y esta relación, de repente, pues al principio no quieren mirar lo que les está pasando, no es como que lo niegan. Lo que da de sí la familia para la literatura. Sí, perdona. Lo que da de sí la literatura para... Sí, bueno, es que al final... La familia para la literatura, perdón. Sí, al final, la familia es un universal, ¿no? Todos, ya sea porque la tenemos, por donde la tenemos, por la forma en la que hemos nacido en ella, nos conforma, nos inspira o nos hunde en la miseria, dependiendo el tipo de familia en la que tengamos, ¿no? O que nos haya tocado la suerte de tener. Y yo creo que ese universal y las relaciones intrafamiliares que hay entre cada una de las familias, las que hay en Antes de secar a la Tierra, como las que se dan actualmente, parten de unos presupuestos y de unos roles determinados y de unas relaciones determinadas, ¿no? El que cumple la función del líder, el que cumple la función de la oveja negra, el hijo pródigo. O sea, todo esto, digamos, que son universales que a mí me apretecía ahondar en ellos. Son muchas las cosas que se desprenden de la novela, pero también el arraigo a la tierra, el amor a la tierra. Sin duda, o sea, y además de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Iria, que hemos estado hablando antes de ella, que es una mujer volcánica, te diría, es una mujer que hay una tormenta salvaje y sale a cabalgar. O sea, tiene este tipo de impulsos, ¿no? Bueno, para ella las vides, la tierra, el ganado, es algo como muy de las entrañas. Está muy, muy presente durante la novela, ¿no? Es una mujer que al final, en el siglo XIX, no deja de estar bajo el corsé lógico de lo que es las convenciones sociales, el corsé social del siglo XIX, pero tiene la gran suerte de ser la heredera de los Castronavea. Su padre, Don Dositeu, al final se da cuenta que los varones, si lega toda la heredad a los varones, va a terminar el legado en cuestión de años y decide, pese a todos sus prejuicios y pese a lo que le implica dejarlo a una mujer, dejárselo a Iria. Y es precisamente porque sabe que está atada a esta tierra, porque está atada al apellido. Le da mucha importancia también a la mujer en una novela coral, además cuidando mucho el que, bueno, no la empoderas porque sí, sino porque tiene un proceso, tiene un... Sí, claro. Una de las cosas que me gusta, y lo hice así en la cocina de Castamar también, incluso en los diez escalones, ¿no? Y es tratar que las mujeres que en un momento determinado resultan extraordinarias en su tiempo, tienen que tener también una serie de pilares donde apoyarse para poder serlo, ¿no? Y esos pilares tienen que estar de alguna forma, ¿no? En el caso de Iria que te contaba es porque de repente va a ser la señora de los Castronavea y entonces hay hombres que le dicen, oiga, yo si me manda una mujer no... yo no acepto órdenes de una mujer. Y entonces ella dice, bueno, pues váyase, está fuera, usted no trabaja con los Castronavea. Y cuando estos capataces en un momento determinado empiezan a pasar hambre y pasa un año y dicen, ostras, esto aprieta, el hambre hay que volver. No, que ya lo hemos pensado, pues váyase otra vez. Y cuando ya han pasado tres años y se comen las piernas, entonces ya no les importa nada y ese ya... ese poder se lo da el hecho de heredar, pero si no heredara sería una mujer más y seguiría estando en ese poder. Y les pasa un poco a todas las mujeres, ¿no? El personaje de Quinta, por ejemplo, la capataz, que es casi como una hermana guardaespaldas que tiene la propia Iria, que es una especie de meiga, una bruxa, parece que habla con el viento, con los árboles, ¿no? Tiene esa parte mística, mítica de Galicia. O en el caso de Matilda o de Basilisa, que son sus sobrinas, las hermanas de André, les pasa un poco lo mismo. O sea, Basilisa es una mujer como un toro de miura. Esta se quiere enfrentar al mundo y paga un precio muy alto, porque en el siglo XIX el corsé social a las mujeres era muy, muy fuerte. Hablábamos antes de que, bueno, una novela que trata muchísimo ese arraigo a la tierra, a ti Galicia siempre te ha tenido cogido, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de conocer bien Galicia, o la parte principalmente donde está basada la novela, que es la zona sur de Orense, porque mis abuelos eran gallegos. Mi abuelo era de un pueblo llamado Navea, un pueblo precioso, muy, muy pequeño, que es casi como, como te diría, las casas colgantes de Cuenca. Pues ahí, en una quebrada, están ahí todas las casas. Llevo un momento donde puedes andar casi por los tejados de las casas, según por dónde vayas. Y mi abuela era de otro pueblecito muy pequeño, casi más, te diría, que se llama Fitoido. Entonces, a mí me toca muy de cerca. De hecho, hay un personaje, que es el personaje de la yella, que está inspirado en mi abuela, de hecho. Eso te iba a decir, porque la siguiente pregunta que te voy a hacer es esto, que está muy... y para ti es una novela también muy sentimental, porque le has querido dar ese amor que tú sentiste de tu abuela. Una mujer que te he escuchado que era, que para ti, que era muy significativa y ella muy tímida, que no le gustaba, a la persona no le gustaba que le reconocieran las cosas. Nada, mi abuela era una mujer, vamos, la fama estaba muy alejada, están las antípodas de ella. Pues ahora verse medio protagonista de una novela. Pobrecita mía, sí. Bueno, el caso es que yo, esta historia la tenía, lo digo en la nota de autor un poco, como que me venía una y otra vez, la historia de las dos familias. Pero el fallecimiento lamentable de mi abuela, yo creo que disparó un poco el hecho de querer escribirla, el hecho de querer inmonitalizarla, como la figura que ella siempre ha sido. Era una mujer donde uno estaba presente delante de ella, pero sabía solo por su presencia que no podías discutir con nadie, ni con ella ni con nadie. O sea, templaba las ánimos, era bondad pura, como parecía. ¿Tan importantes son los lazos de sangre? ¿Tan importantes deben de serlos? Bueno, no sé si deben ser lo más importante, pero lo cierto es que son los que más nos afectan. Y en aquella época mucho más. Y en aquella época más, y sobre todo en el caso de las mujeres más, porque al final ese sistema patriarcal tan duro que tenían, a los hombres les dotaba de todos los privilegios. En algunos casos les limitaba, pero no les oprimía. Eran los privilegiados. Digamos que en ese sentido, a mí siempre me ha interesado, en toda mi obra me ha interesado siempre ver cómo los personajes se enfrentan a los propios prejuicios de su época. Sobre todo también para suscitar la reflexión de cuánto hemos cambiado desde aquella época. O sea, hemos cambiado tanto realmente, seguimos atados a ciertos prejuicios o dogmas que al final cuando nos enfrentamos a ellos respondemos casi de la misma manera o hemos cambiado realmente y respondemos de otra. Bueno, en Castamar pasaba con los prejuicios y dogmas inapelables que había en el siglo XVIII y ahora aquí en el siglo XIX les ocurre lo mismo a los personajes de antes de esa cara a la tierra. En la herencia de los odios nos hemos cambiado mucho. Eso se sigue heredando muy rápidamente. Y además es lo que pasa que, bueno, también... Hay un enemigo en la familia y ese se hereda de padres a hijos de hijos de nietos. Totalmente. Y hay una pluma que a mí me... Una escritora que a mí me parece maravillosa para reflejar, sobre todo, a veces te diría la mezquindad del alma humana en algunas cosas, ¿no? Como es Jane Austen. Jane Austen tenía una facilidad enorme para diseccionar el alma humana, yo creo, ¿no? O sea, es una de las grandes plumas inglesas precisamente por eso. ¿Por qué? Porque era capaz de decirme, oye, no puedes tocar... Yo voy sentada en el pescante al lado de Sir Edward, ¿sabes? Y esto ya me hace enormemente feliz y envidia todo el... Genero las envidias de todos, ¿no? Y las pequeñas cosas. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Esto de que hablas de las herencias, de los odios, de tal y todo lo demás... Al final, antes de sacar a la tierra también, vemos a gente que se preocupa de cosas pequeñas que las hacen grandes, ¿no? Eso, pequeños detalles de no me muevas de aquí el marco y esto ya se implica una guerra. Totalmente, pero va innato la condición humana, creo yo, ¿no? Bueno, en diferentes niveles, al final, aquello era por eso, ¿no? Pues a lo mejor, oye, es que me vas a afectar el ganado, ya hay una... Bueno, tú has cambiado la demografía, en fin, cualquier historia, ¿no? Una verja, no una valla, que se ha movido más para allá. Y además, efectivamente, o sea, hay... El problema de este tipo de cosas, dices, va en la condición humana, yo creo que es que tenemos que aprender a ser tolerantes. O sea, creo que si hay algo que nosotros tenemos como civilización, creo que de cara a ahora o a futuros, creo que era Bentran Russell el que decía que lo mejor que podíamos hacer era generar una suerte de tolerancia para poder soportar las opiniones que tengan otros y poder debatir con otros sin necesidad de tener que hacer una guerra. Si tuvieras que elegir de entre todos, porque son muchos los... Ya hemos dicho, una novela coral. ¿Te gustan mucho, no? Las novelas coral. Sí, yo me gustan. Y más, no solamente te gustan, sino que le das mucha importancia a los actores secundarios. Sí, le doy importancia porque creo que generan el mundo. O sea, la historia la generan los protagonistas, pero el mundo, el envoltorio, lo que es el... Y eso es lo que permite el viaje, yo creo. Cuando no hay una historia, sino que convergen. O sea, en Castamar me pasó que yo quería hacer un retrato, casi un fresco del siglo XVIII. En el siglo XIII, de los diez escalones, digamos que era un poco más... Estaba más centrado y un poco más claustrofóbico, pero aquí he vuelto de nuevo a intentar mostrar ese pequeño fresco, no igual que en Castamar, pero sí un pequeño fresco de cómo sería la vida de estas familias. Y claro, ese mundo lo tienen que dar también los secundarios. Quinta, por ejemplo, podría tener una novela propia, ¿no? Sí, sí. Quinta puede... Quinta yo creo que es ese personaje, es un personaje, a mí me parece maravilloso, porque claro, es un personaje primero que se cría entre lobos, es rescatada por un, digamos, por una familia de pastores, pero que vive en una payoza perdida allí en la montaña, y su madre adoptiva la enseña de hierbas, la enseña, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Cómo entender el soplo del viento, cómo entender las tormentas, cómo comprender la enseña de hierbas, de cómo hacer remedios, etc. Por eso se dice que es una bruja o que es una meiga, dependiendo el talante que tenga, supongo. Y es una mujer que al final, después de que a estos padres adoptivos los matan, básicamente, en las tropas francesas, ella termina siendo alistada dentro de la Quinta del Empecinado y recorre todos los campos de batalla que te puedas imaginar hasta que termina dentro de la familia de los Castronavea. Para ir terminando, sé que no voy a ser original, ni mucho menos, pero te lo tengo que preguntar porque también quiero conocer tu impresión. Te la voy a reformular de otra manera, a ver si soy un poquito más original en ese sentido, pero ¿se siente presión siendo un bestseller? ¿Se siente presión? Tenía esta, no sabía cuál ibas a hacer. Manolo, no sabías si ibas a hacer. La de sientes presión o la de vas a llevar esta a una serie también. Estaban en esta. La de la serie... Esa te la estás guardando, es la siguiente. Era, no, me resisto, me resisto. Esa no te la iba a preguntar porque sé que te la han preguntado infinidad. Sí, me la han preguntado mucho. Pero esta sí quiero preguntártela porque ya es curiosidad propia y ahora cuando me contestes te hago otra. Vale, vale. Bueno, respecto del tema de que me estás diciendo la presión, yo no le presto demasiada atención a esto. O sea, yo creo que los éxitos están para vivirlos. Puedes recordar y tal, pero una vez que ya los has vivido y has aprendido de ellos y has tomado la lección que fuera oportuna de ellos, lo demás queda en el pasado. Es que te lo pregunto porque no sé si cuando te enfrentas a una nueva obra tienes ese miedo a fallar. No. No, porque para mí... Muchos de los editores lo sienten, ese miedo a fallar. Bueno, yo no tengo el miedo a fallar porque no considero que escribir... O sea, digamos que la recepción del público que tenga antes de sacar a la tierra lo tiene que hacer el público. Ni siquiera es una cosa mía. Yo voy a plantear la historia, les voy a invitar a que la lean. Pero no depende de mí. Entonces, cuando estas cosas ya no dependen de uno, creo que lo mejor que puedo hacer es centrarse en lo que sí depende. Y para mí lo que depende es escribir. Y para mí escribir es lo más divertido del mundo. Entonces, si yo me dejara pensar en cómo va a funcionar la novela, en que funcionó Castamar, pero esta no puede que no funcione igual, o puede que funcione más, o puede que... No escribiría. Y para mí escribir es como un santuario. Yo... Es una de las cosas, posiblemente, que más me realiza en la vida, si no la que más. Fernando, amigo, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Invitado queda usted para cuando se venga por Sevilla. Cuando queráis. Con cualquier pretexto, no hace falta que esté... Cuando queráis. Por cierto, ¿ya piensas en la siguiente o ahora disfrutas de esta? No, ahora disfrutar de esta... Hay que... Los hornos hay que... O sea, los bollos del horno hay que sacarlo poco a poco. Totalmente, amigo, lo he dicho. Gracias. Vamos a continuar. Les recomendamos, obviamente, antes se secará la tierra de Fernando J. Muñez. Y tenemos que continuar porque nos vamos a marchar a Clínicas Infantes. Estamos aquí con nuestro paciente Alex Islario, que viene a tratar su alopecia. Alex Islario es un gran cómico, amigo de la casa. Y estoy encantado de estar aquí, la verdad, porque yo quería hacerme esto desde hacía mucho tiempo, pero no me decidía, porque ¿de quién te fías? Hasta que me enteré que ellos lo hacían. Y todas mis amigas, todos mis amigos, todo el mundo viene a esta clínica, está todo el mundo encantado y ahí voy, de cabeza. El diagnóstico en este caso de Alex Islario es alopecia androgenética, que es muy frecuente en varones españoles y europeos. Suena peor de lo que es. Suena peor de lo que es. Alopecia androgenética. No, no, eso es que se te cae el pelo por detrás. Vamos, que tampoco... Como podéis observar, suele ser más frecuente en la coronilla y en la parte lateral de la cabeza, sobre todo en temprana edad, no tan temprana, pero sí, a partir de los 20, 23 años, se empieza ya a ver poca densidad en varones. Para preparar el tratamiento, antes de la cirugía, el tratamiento previo es el PRP, ¿vale? Importantísimo antes de pasar al segundo paso. Hay que preparar el folículo, alimentarlo, nutrirlo y ya pasamos a la cirugía. Claro, porque yo por mi cuenta también me quise tratar. Me compré un champú anticaída, pero no me hizo nada porque yo me seguía rebalando en la ducha lo mismo. Después también, no te he contado, me dijeron, para no perder el pelo, lo mejor que te lo pintes de verde. Y la verdad es que perderlo no lo perdía porque se ve mucho, ¿no? Caer el seme se me caía igual. Primero te tienes que hacer el PRP, ¿vale? Las sesiones que necesites y una vez que tengamos ese folículo ya preparado, pasamos a la técnica FUE. ¿Y no nos arriesgamos? ¿Y no nos arriesgamos? Eso es. Pues una vez, habiendo ya puesto el tratamiento de plasma rico en plaqueta y habiendo preparado ya al paciente previamente, explicándole cómo va, en qué va a consistir la técnica FUE, tranquilizándole porque necesita unos días previos de preparación psicológica también y fisiológica, entonces pasaríamos a la técnica FUE, que la técnica FUE consiste en sacar folículo a folículo de la zona donante, que está en la zona donante que es la que vamos a utilizar los folículos para implantarlos en la zona receptora, ¿vale? Eso sería la técnica FUE. Un tip de belleza para la prevención del cabello, para la caída, sería una buena analítica para ver cómo están esos componentes de la analítica, una buena alimentación, importantísimo, y sobre todo protección solar ahora que viene esta maravillosa época y estación del año. Y vamos a continuar en Sevilla TV, tenemos que hablar de la actualidad del día que hoy pasa por ese osario memorial que se ha creado en el cementerio de San Fernando, donde a esa inauguración han asistido numerosos rostros políticos y defensores de la memoria histórica para la creación de este espacio donde se van a enterrar esos restos donde no estaban identificados y que al fin van a tener ese espacio donde se puedan hallar. 1.785 personas víctimas de la represión han sido exhumadas de la fosa común más grande de Europa, una exhumación que ha requerido años de trabajos y de litigios. Hoy Sevilla pretende cerrar una herida que lleva casi 90 años abierta en el sur de la península. No es la única que da mucho trabajo por hacer, pero con la sensación de seguir avanzando por subsanar y dar por concluida una de las etapas más duras de toda la historia de nuestro país. El compromiso es avanzar en la ley de memoria tanto andaluza como estatal para eliminar todo vestigio de la dictadura franquista que todavía queda en nuestra ciudad y también para dignificar la memoria de todos aquellos que lucharon y murieron porque querían vivir en un país más libre y más democrático. En el cementerio de San Fernando aún quedan fosas comunes por exhumar. Desde la confluencia política Podemos-Izquierda Unida instan al gobierno local a seguir trabajando en pro de la memoria de muchas familias de víctimas del franquismo que siguen sin saber dónde están sus seres queridos. Queremos instar al Ayuntamiento de Sevilla que sea diligente en la exhumación del resto de fosas comunes que quedan en el cementerio de Sevilla. Vamos tarde, cada vez las familias, los familiares están más envejecidos por una cuestión obvia y es necesaria la toma de muestras de ADN para que se puedan identificar el resto de víctimas que todavía quedan miles en las distintas fosas del cementerio. Hoy se dan por concluidos todos los trabajos de Pico Reja. Ahora queda saber a quiénes pertenecen estos restos para que sus familias decidan qué hacer. Bueno, hace ya tiempo, hace por lo menos un año que las muestras están en Granada, en el laboratorio de Granada. Las pruebas de ADN de las familias ya están hechas, porque eso el Ayuntamiento sí que ha sido bastante... se ha dado prisa recogerlas. Lo único que falta es que se contrasten unas con otras y que empecemos a obtener los primeros datos de identificación. Así se da por cerrado el capítulo de Pico Reja. Tres años de trabajo incansable por poner nombres y apellidos al dolor de décadas de represión. La actualidad del día que pasaba por el cementerio de San Fernando y nosotros nos vamos a marchar. Nos despedimos del programa de hoy recordándoles que a partir de las ocho y media de la tarde tienen una cita con los informativos de esta casa con Manu Lamplea y a partir de las nueve de la noche nos volveremos a ver con esa cita en zona deporte para hablar de toda la actualidad tanto del Sevilla Fútbol Club como del Real Betis Balompié. No ha habido liga, pero obviamente hay mucho de lo que hablar en cuanto a nuestros dos equipos sevillanos. Así que nos despedimos del programa de hoy y esperamos que mañana a las seis de la tarde vuelvan a estar aquí en Sevilla TV. Hasta luego.